Gota de fe y esperanza para hoy, Domingo de Ramos, 20 de marzo del año 2016. La gran entrada del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 2. Les dijo Jesús, vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Palabra de Dios. La multitud que acompañó a Jesús desde Jericó y desde Betania se encontró con otra gran multitud que salió de Jerusalén a buscarlo. Ahora hay más personas en el gran desfile. Hay alegría. Hay amontonamiento. Gritos de júbilo y alboroso. ¿Qué está pasando? La multitud recitaba y cantaba una porción del Salmo 118. Señor, te ruego que vengas a salvarnos. Eso es lo que significa Osana. Te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor los bendecimos. Osana, la palabra Osana, usada tan frecuentemente en la iglesia y vociferada incansablemente aquí, hoy domingo derramos por la multitud, quiere decir, salva ahora. Salva ahora a tu pueblo, oh Señor. Es interesante, hermanos, la observación de los evangelistas cuando describen que la multitud cantaba y gritaba, Osana en las alturas. Cierto, la salvación viene desde las alturas. Tú y yo somos personas con serios problemas, ¿de qué? De pecados, culpas y desesperanzas. Al igual que el burro de esta historia, estamos atados. No servimos para nada. Solo producimos gastos porque ocupamos espacio y nos tienen que alimentar. Pero qué hermosa analogía vemos aquí, ¿verdad? Una vez desatados por orden de Jesús, una vez que recibimos la salvación que viene de las alturas del trono mismo de Dios, servimos entonces para mucho, ¿verdad? Así como sirvió el burro para entrar a Jesús en Jerusalén. ¿Qué cosas te tienen atado a ti? ¿Qué pecados te tienen inquieto y te impiden disfrutar la cabalgata junto a Jesús? Cualesquiera sean esas cosas, hermanos, no hay nada que en este momento te impida gritar, ¡Salva, Señor, ahora! ¡Oh, sana al Hijo de David! Después de esto, para eso Jesús hizo esa gran entrada, para cambiar nuestra vida, para traernos paz y para darnos la esperanza de la resurrección. ¡Oh, sana al Hijo de David! Bendito el que viene, en el nombre del Señor, en nuestro canto de esperanza y de alegría en este Domingo de Ramos. Oremos. ¡Oh, Señor, en este día en que tu Hijo Jesús entra triunfante en la Ciudad Santa de Jerusalén, nosotros también queremos entrar con Él en Jerusalén. De Jerusalén irnos al Calvario y del Calvario experimentar y recibir contigo la resurrección. Señor, te dedicamos este día y te pedimos que nos des la fuerza para esta Semana Santa que comienza, la vivamos intensamente con oración, con ayunos, con penitencia, buscando un tiempo para ti, porque el tiempo que yo te dedico a ti es una inversión para mi eternidad, para mi salvación. Bendíceme en este día y siempre, y déjame gritar, ¡Oh, sana al Hijo de David! ¡Sálvanos, Señor, ahora que lo necesitamos! ¡Amén! Y la bendición de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy, Domingo de Ramos, y todos los días de nuestras vidas. ¡Amén!